Pero si te vienes, y ya papá, ya, ay no, es para mi habitación, voy a dormir, porque nunca me entiende, yo no me voy a casar, llegó el día, llegaba un día, listo, a cambiarse el hijo, primero vamos a arreglarte el cabello, porque así, como la vez pasada, no te vas a quedar, y ahorita vamos a arreglar más bonita, y esta Victoria, el peinado ya quedó, como el mío, pero igualito el tuyo, yo no voy a estar en esa parte, solo usted y las otras personas, quedó hermosísima, señorita Victoria, gracias, bueno amigos, si les gustó, 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 con las continuaciones, los llamo, bye, bye, muaaaaa Señora Victoria, que hace por aquí, este, mira, voy a contar una cosa, usted cree, usted hace, un señor de Dios, y eso, eh, claro, porque estoy en la iglesia, entonces, bueno, que necesito, que, y, es, usted cree, que hay, espíritus, y esas cosas, en el mundo de abajo, ¿cierto?, en la tierra de la mamá Coco, what up?, sí, obvio que sí, obvio que sí, obvio que sí, obvio que sí, pero, claro que sí, o sea, no sé cómo explicarte, sí, pero, no te propuse, no sé, no te propoco, en eso, entonces, por eso, pero, es que, me, 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 me vino una, me vino una, me vino una señora en mi casa, o sea, Víctor, ah, ok, ¿qué pasó con el señor Víctor? Es que, es que, él, me vino una casa, eh, solito a buscarme, y me dijo, perdón, todo eso, lo que pasó, a ese día, a ese día, lo que pasó, sí, 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 porque, ¿sabes?, desapareció, se desapareció, y, y, vino y me dijo, perdón, pero, que una señora, Kuku, de abajo de la tierra de mamá Coco, que se los llevó, para ahí, entonces, y sí, vino la señora, de mamá Coco, y se los llevó, ¿no crees?, ¿sabes?